En el interior de esta vivienda ubicada en las calles quebracho casi incienso del barrio San Pablo de Asunción, se produjo el asalto luego que dos delincuentes que ingresaron por la puerta delantera lograron reducir a punta de arma blanca a la ampliada doméstica y a la propietaria Hermelinda Carafini, una viuda jubilada de 83 años. Los asaltantes aparentemente encontraron semiabierta la entrada, por lo que todo fue facilitado para perpetrarse el ilícito. Entraron a su domicilio dos personas conocidas, a mano blanca hermano, y le inquilinaron para que le entreguen el dinero, y ella también le pidió el dinero que tiene. La señora se negó y entonces después por ahí ya uno de los tipos de la persona que entraba ahí ya comenzó a buscar dinero en el ropero, justamente ahí encontraron, encontraron también las joyas y se llevaron y se desaparecieron la casa. ¿Cómo utilizaron esa prueba? Y según la señora, la puerta de enfrente estaba semiabierta y por ahí, pues se me intentaron. Los delincuentes alzaron con 20 millones de guaraníes y 2.500 dólares americanos en efectivo, además de varias joyas que la anciana tenía guardada en la caja fuerte de su ropero. Por este hecho, los investigadores ordenaron la demora de la empleada doméstica, ya que les llamó la atención que la puerta principal de la vivienda se encontrara semiabierta. Gracias. 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 Gracias.